Hola, buenos días. Os voy a presentar hoy, esta mañana, un vídeo de unas malaquitas. Es alguno de los ejemplares que podemos tener en la tienda. Y me llama mucho la atención este tipo de bandas que tiene en forma como si fueran ágatas. El hábito que tiene llega a ser muy variado, desde masivo, en forma cristalina, pero le da una belleza y una especie como de magia creativa al tener este tipo de bandeados, que van desde un verde claro a un verde muy oscuro. Aquí vemos otro ejemplar. Los orígenes sumo variados, los hay en Rusia, Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica, Namibia, China... Así que, bueno, un mineral bonito. La malaquita que ya lo describió en la antigüedad, los griegos Plinio el Viejo. Aquí vemos otro bonito ejemplar. Espero que os guste. Gracias.